bueno gente maravillosa cae improvisé un mini rincón en el balcón bueno ahí charo ahí está charo siempre firme bueno acá tengo más o menos armado para hacer unos trasplantes de unas jaguartias una gasteria que necesitaban cambio de maceta porque estaban bastante dejadas digamos acá tengo el sustrato tengo que le pongo perlita humus de lombriz sustrato común y le voy a agregar un poquito de tierra diatomea como saben la tierra diatomea es un fungicida natural y el humus de lombriz es un abono natural y la perlita le da porosidad digamos todo esto muy bien mezclado bueno está esta tierra que yo compré tiene viene con mucha mucha ramita mucha hoja le agregue pedacitos de carbón que también es muy bueno tiene mucha mucha ramita este sustrato así que bueno vamos a mezclar muy bien no es que tiene pedacitos de de madera de hojas recuerden que el sustrato tiene que es tiene que ser aireado por oso y drenante es la única manera que no se pudran las suculentas desde la raíz o pueden contraer cochinilla de raíz debido a la humedad no es cierto estas jagortias las compré el sábado y una las tenía en unas macetas chiquitas y bueno adquirí unas macetitas que encargué y ya y tenía otra también guardar archivadita que había pasado otra plantita por ahí bueno vamos a proceder a a cambiar las macetas bueno ahora sí ya un poquito más acomodada vamos a hacer el cambio de maceta vamos a poner esta jagortia no sé si se ve bien no sé el nombre pero ahora la voy a buscar y vamos a usar esta maceta que bueno yo la tenía ya con otra con otra plantita tiene su orificio de drenaje y tiene como un platito incluido así que bueno vamos a a ver mucha mucha ramita trajo este sustrato no sé si es bueno o es malo vamos a hacía rato que yo quería hacer un digamos un un trasplante así al aire libre pero como saben yo no tengo patio y me manejo con eh con los balcones tengo dos balcones y tienen dan diferente eh horas de luz en el balcón de adelante a la mañana da un un sol tiernito que viene divino para mis suculentas que están allá y acá a la tarde viene un sol un sol agradable miren la cantidad de raíz que tiene esta jagorte impresionante impresionante muy buena raíz no sé si se ve porque la verdad que estoy digamos me de incómoda acá pero bueno se hace lo que se puede no es cierto voy a ver si en realidad tengo que hacerme una mesa algo para poder compartir estos videitos afuera que es donde se ve mejor la plantita el color las raíces se escuchan se escuchan los pajaritos y aprovechar el aire libre porque acá al mar de plata esta es muy largo el invierno y generalmente hago los trasplantes adentro en el comedor o en la cocina en el otro departamento pero bueno ahora quería aprovechar este este solazo que hay hoy impresionante la raíz esta la verdad que son son tienen muchas raíces las jaguortes y raíces gruesas no esta tiene ventanitas en las puntas donde entra el sol donde entra el sol porque generalmente estas salen entre las rocas salen y esas puntitas que se ven acá como de otro color por ahí entraría la luz solar y haría la fotosíntesis eso es lo que yo más o menos he leído y he escuchado a las chicas de otros canales increíble ¿no? después le voy a poner las piedritas muy linda queda muy linda ahí genial pasamos a la otra miren estas macetas lo que son son hermosas esta la hace una artista de Mar del Plata específicamente de Sierra de los Padres cerámica cerámica 3K y es una genio a ver ahí voy a poner esta también tiene unas raíces voy a poner un poquito de carbón que encontré acá las macetas las macetas van a ir adentro porque las jaguartias son duras pueden quedar adentro si se ponen a sol pleno quedan oscuras quedan como color marrón y a mí no me gusta me gustan verlas como corresponden verdes así que estas van a ir adentro ya después les voy a mostrar donde las voy a poner pero muy bonita la maceta listo ahora después les vamos a poner las piedritas decorativas que es las que van a realzarlas pero están muy lindas pasamos a la otra sí acá está la otra maceta en color celeste en color celeste vamos a ponerle la mallita para que no pierda el sustrato ya que esta va a ir arriba de un mueblecito entonces para que no no salga el sustrato está buena la mallita y acá tengo una un problema un problema de que no sé cuál poner si esta gasteria o mi amada cebrita me parece gana la cebrita esta es el hijuelo de otra que yo tenía y apenas no sé si se nota no sé si se nota bien la raícita está ahí con una pequeña raícita la voy a poner ahí porque a mí la cebrita me fascina tengo un montón de cebrita de cebrita jaguortia cebrita la voy a... no la voy a regar porque como tiene muy poca raíz ahí anda Charo es mi primer video afuera digamos así que traten de disculparme si no se ve bien o no se escucha bien pero no quería dejar de pasar esta oportunidad y disfrutar este hermoso día que está haciendo acá en Mar del Plata le voy a poner las piedritas decorativas que le va a dar firmeza es muy bonito es muy bonito recuerden que no soy experta solamente hago esto como un hobby me gusta y de a poco me estoy llenando de plantas si les gusta mi contenido le dan un like se suscriben y bueno yo muy contenta porque somos más el canal va creciendo por otro lado por otro lado va creciendo y me... me pueden dar otras herramientas como para subir más contenido y con el tiempo si Dios quiere y capto más suscriptores youtube monetiza al canal y bueno es una ayuda para mantener este vicio hermoso este hobby precioso que a mí me hace muy bien que me abstrae me relaja les comparto y nada me gusta la verdad que es muy lindo muy lindo hobby y bueno también es lindo compartir con ustedes es una manera de estar cerca también así que nada corazones suculentos espero que compartan se suscriben comenten que me encanta cuando comentan siento como que tengo mucha gente conocida a raíz de el canal soy una consumidora de de todos los canales de todos los canales que se dedican al al cuidado de las suculentas por mencionar algunos huartinga que me encanta su tono de voz como es rica alma captucera que es una dulce y ved que me encanta porque es tan natural maru maru la hora de las flores que acá estamos esperándola el jardín de mari una chica creo que de quito de ecuador bichita no no un montón yo sigo a todas chicas perdón si me olvido a alicia hay algo más a el igacín corazón de cactus bueno verania torres que tiene unas unas plantas maravillosas enamorado de las plantas todos los canales todos me los consumo así que me encanta bueno ahí le puse las piedritas decorativas que si bien quedan muy bonitas pero también sirven para evitar algún honguito producido por la humedad del sustrato cuando uno la riega muy bonitas ahora les hago un paneito para que vean espero que les hayan gustado estos tres trasplantes y bueno estoy esperando llegar a los 500 suscriptores si llegamos a 1000 mucho mejor pero por ahora paso a paso les hago un paneito y bueno los dejo hasta la próxima besitos chau chau mi me me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!